Bueno, bueno, bueno Esto es para que vean lo que digo todos los días ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué más pinche flapa? Es que... Es que está lejos, ¿no? ¿Dónde está? ¿En Latinoamérica? Más o menos Como dijeron por ahí, el Suda Bueno Yo os dejo, chavales Hasta luego, Toleto Voy a jugar aquí, simplemente Venga, chao Hasta luego, Toleto Cuidate, dulce ¿Estás usando el micrófono de Chotty o qué? No sé Buenos días, viquitos Pregúntele Hola, Iván No, mijito, apenas se está haciendo Porque acabo de llegar Entonces, pues, ni mal Ni mal ¿Qué pasa, tío? No, aquí, mijito No, ¿y por qué invitaron a Titán este? No, pero cuando ya... No, pero cuando ya... Yo tengo cinco flapa De cartucho, a la cierra, a la cierra De un hueco, digo Se va a apuntar Se va a apuntar Y que no puede ser Cierrenla, cierrenla Siempre que vean que hay un espacio Cierrenla rápido Pa' eso está, pa' eso está Ni malos, pendeja Pinche Se lo pinche Es lo mejor Se apunta a ti Se apuntijota Digo, digo Se va a apuntar Mano rápida Se... No, 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 no Chupa la... Se va muy bien Que digamos O sea, nunca Igual, nunca está bien Igual O sea Se la pasaba Mucho, padre Ope, ope 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 Por favor Porque Compórtate Voy a hacer el directo Y cállate ya Cierra la boca Hazme el favor Pregúnteme Pregúnteme Cuánto vale tu selección Cuánto vale tu selección Cierra los chicos Por favor Usted me dijo Usted me hizo Abre el puto audio Pendeja Así se lo aguanta Pone el ángel De whatsapp Digo No te lo vea la gente Dije Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja Ni modo Ni modo Jajajaja Buenos días No le van a hablar O la mujer La tiene al lado Jajajajajaja Jajajajaja No, dijo sí Dijo, dijo No, hola tía Hola tía ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Jajajajajaja Jajajajaja Y eso que puso Dark ahí, ¿conviene? ¿Conviene hacer eso? Por lo menos este personaje de nuevo Es que tampoco lo da, lo acaba de poner Dark Pero que no sale Artur, que dice que hay tres que no salen Uno de ellos curiosamente es ese Ah, no, ya debe estar ahí, ya debe estar en ese Nadie regaló Honduras cuatro veces No Pero otro porque Ven, mira, cállate, ven, 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 titán, ven, ayúdame A ver, ¿por qué no? Defiéndese como se puede aprender ¿Estás de metiche? ¿Nadie te habló? ¿Estás de pinche dedo? Te lo sigo, mi amor No, pendejo ¿Te vieron ahí, cabezola? Ya, mi hijo, ya Ya está, eh, trabajando, pues madre ¡Eeeeh! Que la chicharra, hermano No Chicharra Como si tú me mantuvieras, Virgen Pues madre, todavía más te gusta bañón Uy, lo Porque no es que acabo de llegar Si no me muevo, me matan Sí, sí, mira Gracias A tomar por culo A llegar tú Comoroso, bueno, le funcionaba el buffo de la boca Horrindo Y si cayeron 30.000 pepos en el charco, no cae ninguno Madre de Dios Uy, no Ay, no, cae a papá Mano, rápida Hay que darle el talento a todo Déjeme, señor Déjeme, señor Déjeme, para que se está preparando las manos Que se pongan los dedos biónicos, mijito Están preparando los 7 deditos Voy a poner los garbanzos para hacer un cocido Eso creo que me da tiempo No, si alguien conoce a alguien que se haya muerto Y le haya quedado los dedos biónicos Se lo puedo vender a ti Sin presiones, ¿eh? Démosle, démosle, démosle Démosle, ya Casi Menos más, menos más Yo les dije Yo le dije ¿Cómo? Yo le dije La otra Puta, si es bombera La pendeja esta ¿Bombera? ¿Qué? ¿Qué? Me vas a hacer llorar por todas las tonterías que me dices Ay, Atila No, amigo, Atila No quería Atila, lo siento Ha sido un espasmo Un espasmo No, no, por nosotros creo que no, no, no Ajota creo que no levantó llave porque hace tiempo que no hace raíz Dorme de esa pendeja ¿Están todos en la misma? Me quedo en tres Bala, bala, bala ¿Cómo me voy a dormir, güey, si acabo de llegar? Me quedan dos Me quedo en cero Me quedo en cero, dijo Ramos Me quedo en cero Me quedo en cero Vámonos A ver Quiero ver quién le da Oh, yo no voy a dormir No, yo no voy a dormir No, no, no Le pegaste tarde y después, pendejo Por eso no te marca el daño Este niño es mongolito Oye, viejita, ¿por qué no se va a dormir, pendeja? No, 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 no Mira, mira, tú no eres tan joven ya, mijito ¿Tú? Yo tengo 25, pendejo No, pendeja, de cada dedo que no tienes, mijito Juraría que te conocí con 30 Ya cuesta más que un perro este niño Pendeja Mira, tia, ¿por qué me dices a mí siempre Si todos están diciendo A ver ¿Por qué? Porque Lucera es la única pendeja que está aquí ¿A poco? ¿A poco? ¡Mérico! Si me dieron hace médico No, 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 no No, no, no No, que se quede bravo por lo menos Yo voto por tián de médico y jota de tanque Ándale, ándale No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo digo que haga doble luz Le gusta hacer mucho doble luz Ah Uy, le encanta esto Pendeja, ¿a usted le gusta hacer médico? Le gusta Le encanta A doble luz Te quedo bravo Pues bueno, a los doble luz ¿Quién dijo mío? Pendeja Que no la piña jodida, mierda Ahí va J Cuidado que se ha mordido Es un duraznito Por mí vale No, no, no Tiene la piña en carga Unos días Segundo Ya van Pero mientras dan el código Ya se te enfría Mierda Mierda este No, no Si, ¿sabes qué? No, no No, no No, no No, no Ah, bueno No, no Si, doble luz ¿Cá? 32, listo 2, perdón, 1 Está fallendo, tía Está fallendo, tía Está fallendo, tía ¿Cómo va a ser el manco? Que subiera escalera Que se descarga, tía Es que tiene puesto No, porque lo va a curar Porque lo va a curar al gordo No va a curar al gordo Yo escuché Pero para que se muera no le dije nada Le faltará el modificador Claro Estoy cerrado fuera Tu paga, tu paga Código 2 Le echó flecha Le echó flecha Se lo están diciendo, tía Artur, porque tú te atoras Yo igual si se pone muy pesado Artur, le expulso el audio Cuando se me pone muy pesado Pues puta, por alfa Se me va a parar la luz Me la pararon, creo ¿Cómo crees? No, que no la pararon No, cuando se ponga muy cargoso Llegando el tercer jefe ahí Pum, para afuera Pendejo Código 2 otra vez Yo lo saco, yo lo saco una vez y se enojo vos Dos negras en fritas La par Vale Bájate Diana, se le daña Un poco ¿Qué es eso? Feo, alberita Feo, horrible, te odio, asqueroso, malo ¿Qué es eso? Se debe de hacer unos hamburgueses de pecho ya Ponte las manos ya Con eso está bien Se va a poner un sotén Porque se le mueve la chichi Dice Maricón Tiene más chichis que yo Hijo de su madre Mira, mira Abro Ay, no tiene Tengo Ya te voy a dejar muto ya, Ricky No No, si no se carga, pendejo De la ruta Un segundo, ¿qué te digo? Código 4 Código 4 Veo Veo Quedó un cuadro 75 Fue un cuadro Ojo, se trajo ahí IJ1 Uuuu ¿Se subió un pendejo? ¿Se fue, güey? Tu puerta, tu puerta Jajaja Codigo 5 es mío, es mío, es mío, pero me atropeo Salud Gracias Hace calor ahí, ¿no? Nada por el ventilador ¿Dónde la manca? Debe ser Afuera tienen peco, ¿sí? Cierra la ventana, que está entrando mucho viento Pítaselo Tirar tiempo allá Ah, tenía el micrófono, me tiene Ese daño no va a licitar el jefe, mierda Eso nada más por jefe, el de Ah, mierda, mijito Si tuviera tres de dos males, se acaba de traer tres barras más blancas No, ya quedó, no, que no veo No, no, queda uno, queda uno No ¿En dónde es que no lo veo? Un tamales de Oaxaca Ay, Dios mío Ah, va a empezar a ser más moradito Yo les dije, ¿ves? Ah, pues este nunca hace eso, claro Eh, no hay ninguno, Arthur Yo no lo veo No hay nada No Has volcado Arthur Arthur Mira, vea ahora Mira, te muero Uf No tengo... Aguanta, vale, ahora Vale, ahora ya hemos dicho todo alfa Verga, hijo de puta madre Vale, cuando digáis Que todo alfa Venga, tira Listo 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 ¿No puedes hablar, verdad, caramito? No Ah Ah, ¿estás sin voz? Ah, con razón, que no se oye Ay, cara, precioso ¿Te tocó la campanilla, John? ¡Echo! Ha, 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 ha He shooting No nos matamos, ¿verdad? No, yo jamás, pendeja, yo nunca No le digas, si ya te dan, por favor, yo que va a dar Asqueroso Claro o no Es que alguien se ha hecho un ser y se la aventamos un poquito Mire, voy a ver la otra Pues nadie se quiso de matarse ¿Tú cómo lo agarras? Ah, si no, que no Sí, que lo llevas apretado con las nalgas Que lo llevas apretado con las nalgas En un arma lleva el arma, en la otra la mochila No, mi hijita, no puede, mija ¿Y el pollo yo qué? Claro, tú también, mija Son malas, son malas, maldad pura Se estarró esta pendeja Se estarró Ay, pinche tío No, no, por eso, de veras que, híjole Para que se va para izquierda, para el gordito, para el gordito ¿A ti lo dijo? Creo que dijo Atila cuando empezamos Yo voy con el Atila Ay, yo al titán también, ¿eh? Aguas, Atila, ¿eh? El titán, vaya que se lo piste un pendeja Vean, amigo, tu hijo cuarto, ¿no? Sí Va, va, va Verga Agua, atrás hay un murado, ¿eh? Todavía Yo la tengo puesta, pero es que si no, no veo pa' jugar No, digo pa' ir El titán, todo el titán está pendeja Pero, pero si siempre estás así El audio lo tienes así Tengo aquí un misil, acordado de bajarlo Chaquetas ¿Qué digo, Artur? Que también las tiki fallan A ver si es el mío Allí nos fallan a nosotros ¿Le tiró a Uber? No, eso falta de mano, eso falta de mano ¿Tú quieres ver que han pasado las habilidades de zona oscura al mundo normal? El lerfeo es parecido Yo pensaba que poniendo pericia 26, ¿no? Las habilidades ya no son tanto pupa, no sé Hasta que no tenga tope Vamos, que lo que quieren es esforzarte a subir las... Exacto Puede ser Yo pensé eso, ¿eh? ¿Para que la mano puede ser o no? Puede, puede Puede porque están saliendo con eso lleno de... Sí Sí, qué digo, estás solo No se puede subir, pobre Ay, mi hijito Si tienes la misma edad que yo Porque estás cansada, mija Porque estás... Ay, yo, estás cansada Por eso, una viejita, mi amor Si llegaste a trabajar, por eso Sí Ay, mira qué buena gente Ya está... No, no, mi hijito Pero si a Chu Mira, si la otra vez estaba tan cansada Hacen el tanque Kiki, ¿te acuerdas? Sí, mi hijito Si me sale Ahorita se me va Ahorita, güey Mándala de tanque Le gusta darse tanque Mándela, mándela Esa le gusta ese tanque O médico, sí Sí, sí Mándela, vándela Para que haya... Ya cállate Sí, sí Daría algo útil esa pendeja Bueno, muchachos Aquí lo que vamos Ataque, no, no, no Ataque, no, 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 no Sí Harto Mándala de médica Le gusta Le encanta Te pongo de médico De médico Ay, dicho Dios Sí A la manca esa Bueno, muchachos ¿Por qué tengo sueño? Y caigo Por eso Pendeja Va tirando soníferos Ay, Dios Ataque, no, no, no Ataque, no, no Ataque, no, no, no Ataque, no, no, no Bueno, muchachos Pero si no era Kano Si no era Kano No, no, no No, el Kano era Hola, chavos Estoy el muy descarado Me dice Yo no hablo así, chavos Ese pendejo Tanque, tanque Yo voy, sí, salí libre Uy, papá Protégeme, señor Con su espíritu No, ojo Que acá tenés que cuadrar Y ojo A ver, explícale Cómo va a hacer Porque este mierda No, no, no Sí La va a cagar La va a cagar, eh Yo puedo Darle un abrazo Que Apartase de tanque Nada más Y después Y después Le trabajo ¿Quiere hacerle tragar El médico O el tanque? Mándale al de médica La pendeja No, no, no Artur Yo te sugiero Que puedas A que digas las letras El tío ¡No! Sí, sí Que las pongas El tío Baja 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 Charly Tío Vos Cállate la puta wolf Si aquí hubiera Fuego No llegábamos Al final De la raid y 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 una 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 falta alguna chicas y y cuidado con los que salen arriba cuando saludo a todos saludos saludos pregúnteme y 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 ahora parece que va sobre puntillas y 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 una granada por si faltaba y 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 me da igual lo que tú quieras y 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 ¿En la puerta no me voy ni harto de vino? En puertas estaban saliendo todos. ¡A tu puerta, gaga! Muerto Franco. ¡Nosotra! ¡Ojo gaga! ¡Nos ya paqué! ¡Vamos! ¿Oye, Nova, 14, ese? ¿Vamos a ver? Sí. ¿Vale? Sí. Sí. Sí, preguntale a Gara. ¿Gara lo conoce? ¿Quién? Es de los Lobos. El Gara, el Gara lo conoce, amigo. ¿Cómo se llama? Xnova. ¡Ah, ya! ¡Uno! El Gara lo conoce. El Gara lo conoce. Otro del daño. Otro del daño. Lo expulso de los mijitos, el Gara. Sí. ¡Ah! Se empezó a burlar de mí. Otro del daño. ¿Qué se me está burlando, tío? Ahora, todos pal centro. Y matenme a esa pendeja. ¿Qué se me ha pedido la solicitud? Y yo no lo conozco. ¿Alguna vez? ¿Qué se me ha pedido? 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 ¿Qué se me ha pedido amigo? Pero... ¿Por eso es diferente? No, no entiendo. ¿Te quiere conocer, Artun? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? No, hombre. A veces, simplemente por haber jugado con gente conocida te sugieren gente. Ah, bueno. Pero tenés que entrar a la parte de los amigos. No es que te aparecen en la pantalla ni nada. Te pone. Jugar que es junto y eso. Claro. No, Garaja no. Garaja no es más amigo. No. Lo pulsó porque se ha metido con cara. Se ha metido con cara. Y está con los lobitos. Madre mía. Se ha dejado con los lobos, sí. Sí. Es que ayer le vi... Le vi conectado. Por eso... El talento imagino. Claro, el talento. El talento. El talento. Sí. Dejame de que coques. Sí. Por si se ha ido con los lobitos. Salva que seño. Con la manada Con la manada, sí, con la manada Por lo que es raro que el otro no la haya La haya dicho que no, ¿no? Porque como lo borró a todos Vale No, no sé, no sé A mí no Bueno Sí, hombre Ya, ya No, ya todavía no Porque con el muñón no puede agarrar Pero espérale, dale tiempo No aguanta, aguanta No, no se lo van a dar bien No, el escudo en una mano, la pistola en la otra ¿Cómo hace? Por eso, pendejo Gastas, pendejo Uno que se preocupa por ti No, te digo yo ¿Y qué? ¿Y el enamorado? ¿Cómo va? ¿Enamorado? ¿Cómo va? El enamorado, ¿cómo va? Entra, entras una ray Rapidito y se desaparece ¿Quién duerme? ¿El duerme? Hace un montón de tiempo que no coincido Sí, sí, igual Sí, ya le pregunté eso A que lo ve Sí, lo tiene loco A ese sí A ese sí que le dieron agua de calzón Eso Lo tiene loquito Loquito Sí, sí Yo pensé que el duerme era más grande Pero no ¿Cuánto era que tenía dijo Yjota el otro día? Cuarenta y algo, ¿no? Sí, pensé que era más grande Pensé que era más grande Más viejo era Sí Bueno, por eso sí, más viejo Cuarenta y nueve Ay, pero si ya todos estamos en esas bichas, Diego No No, pero yo pensé que tenía No, el quince de profundidad tenía de mierda ojo No, yo pensé que tenía cincuenta y tanto Duero No me acuerdo cuando hacía la gente con él Me parece que ya me dijo que tenía cuarenta y algo Cuarenta y cuatro, creo Y esa fue la pandemia, ¿no? El más viejo soy ¿Vos cuánto te quedes? Yo tengo cincuenta y uno, Diego, Diego Ah, ¿y TAC? Yo cuarenta y cinco los que haga Ah, bien Ah, andamos todos ahí Andamos todos ahí Yo tengo treinta y ocho Y J cuarenta y tres ¡Tres ocho! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué amor, Edson! ¡Qué joder, sí! No, mi necesito, pero ya te dije ¿Tú te ves más madreado que yo? ¿Cómo así? ¿A poco sí? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos jóvenes? ¡Joder, sí! ¿Vos te tenés flama vos? Treinta y nueve Ay, jura, te llueve ¿Qué vas a tener treinta y nueve vos, mierda? ¿Cómo coño? ¿Vos tenés cuarenta y uno, también? ¿Cuarenta y dos? ¿Qué más? Yo tengo treinta y cinco Pero no nos grites, Gala La neta, no nos grites, mijito ¡Que parezca un accidente! Yo sí, que no veinticinco Esa es la verdad ¿Y el tiempo cuánto tiene? No veinticinco 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 De profundidad No, ese güey tiene como treinta y seis Tiene treinta y seis Pero aumentarle diez Aumentarle diez Esa manta pendeja Miren, no sé, niñas, papadito Ay, no he escuchado Ese pendeja ¿Quién se fue? ¿Se fue? Ah No, pero se fue otro ataque A hacer el gilipollas Que me he metido en conflicto Sin darme cuenta A hacer el gilipollas Ya estoy listo Ya estoy Ah, plato ¿Estás fumando norto? Viva Que asco de juego Que asco de juego Igual la puta Igual la puta Pues ya verás que bien Cuando metan lo de las temporadas ¿Tú tienes el dronet ya? Y quieres hacerte Y quieres hacerte un personaje Para hacer todas las actividades Del juego de temporada Eso sí que va a ser divertido Vuelvo a farmear todo el equipo Para hacer las actividades Durante la temporada Hombre, es la manera fácil De seguir con los mismos mapas Yo estoy ahí en el límite Lo que tengo que entender Es que si quieres enterar Todas las historias Tienes que hacer un perro Claro Como en el diablo No he olvidado nada Es que si te das cuenta Van copiando Lo que ven en otros juegos ¿Vieron lo del Battle Royale? Querían sacar el Heerland Ahora han visto Que lo de Diablo Debe de funcionar Y ahora quieren meterlo también Ah, yo sé que funciona Sí, pero Desde el principio Flapa No cuando ya Tienes toda la historia Imagínate Que tiene que hacerte Un personal Diablo La historia completa Sí, pero es que Aquí todas las actividades Están pensadas Para ir mejorando el equipo Y jugarlas Si al final de una temporada Te quedas sin equipo O le meten una tasa de De loot Más adecuada Más adecuada Para ese tipo de Porque Diablo Te están tirando mierdas Todo el puto rato Entonces es fácil Hacer un equipo No, capaz que hacen Como hacen el Como se llama El El extremo Hacer un personaje Exclusivo Para temporada Claro Está bien Está bien Está bien Bien No se usa Hostia, pero mira que gracia Para el que lo tenga subido Por el propio Felipe Tiene dos mil y pico Deo Atila Atila Otro extremo Rai ¿Puedo meter mi extremo? ¿Puedo meter mi extremo? Ah, lo va a hacer Eh, pendeja Pues sí Si lo van a quitar Que me den mi parche Y ya Que se lo piquen Al final Al final Traelo Ah, bueno Ahorita lo meto Si al final Un parche Eh, pendeja Escucha Arregla Espérate a que arreglen Lo de los drones Ah, tiene razón Tiene razón Espérate, no jodas Sí, sí, sí Vale Taquilla nos va a bajar Izquierda alante Atila, llegar a la Arbolito de izquierda y franco Digo, ni Diego Adelante de todo Y Tía, ni plaza Para la derecha ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Ay, no Ah, ah Tres, dos, uno Vamos Si no lo cuadran Ni modo Eh, yo creo Pero va a pasar Diego Ahora Míralo Sí Viaja No le digas nada Deja que corra Deja de que corra Sí Que corra No, no Porque No puede Dar No puede Dar Pero dilo, dilo, dilo Dilo de una vez Todavía no hablo No, el Tiana Hacía, ¿cómo se llama? El doblaje En Resident ¿Sabías, no? En Resident No, no, no se burlen Ganó buena plata ahí Dios de puta No se le puede negar Que imaginación Le ha echado, eh Eh Uuuuh Oh, el rescat tritaba Diferente Diferente Tipos de De voz de zombie Cuando se levantaba Uuuuh Cuando iba corriendo Uuuuh Uuuu Uuuu Era pro Era pro Miro y fue puta Algo así Ah, pero me querías cagar, asqueroso Que tiro Ay, biche tiene Ay, mi Dios Si, no, ya, ya No hará que se trague Pero por Sabes que Pianto 3 Es un problema muy grave, eh Ah, si muchachos Estamos haciendo una colecta Una colecta de caca para mandar a Pianto Si el que quiera participar Se lo envía a Colombia a derecho, hermano Si, si, si Se hacen un buen asado Una caquita de carne Y se la manda Joder Joder Jota Jota, jota mismo ahí Que tiene que practicar Si Yo, mijito, yo Voy, voy Yo lo llevo No sé Si Joder 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 Si, porque no hace nada El mierda ese Está ahí calladito como perro ahí Joder Pobre Joder 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 ¡Pareces Bob Esponja! ¡Cállate! ¡Patricio! ¡Oye, Bob! ¡Ay, este pinche Diego! ¡Ya cállate, güey! ¡Oye, Bob! ¡Tráeme al gordo, Bob! ¡Ay, no! ¡Este güey se levanta bien temprano! ¡De nada, Tila! ¡Mira cómo lo acomoda también mierda! ¡Mira bien, bien! ¡Bien culo! ¡No, estás pendejo, mijo! ¡Mira cómo lo pusiste ahí! ¡De frente a mí lo pusiste! ¡Pero, mijo! ¡Tirra ahí tiene! ¡Sube, sube! ¡Pero, pendejo, mijo! ¡Sube la torre a esta cabeza, gole! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Ah, si estás bien, mamón, mijo! ¡Ah, mi hijito! ¡Estás cagado, güey! ¿Tú has que le llame Dalgón para que lo haga alguien? ¡Sí, sí, sí! ¡Yo ofreciéndote ahí para que lo haga mierda y la cagate, hijo de su pinche madre! ¡Ah, mi hijito! ¡Valiendo queso! ¡Valiendo queso! ¡Ya, súbete! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Tengo el ojo, tengo el ojo! ¡Tengo el ojo, mierda! ¡Gira, sí! ¡Gira, gira, gira! ¡Así mismo! ¡Así, gira! ¿Viste? ¡Gira! ¡Ahí va! ¡Ahora se lo recalizó! ¡Eso, mierda! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien, mierda! ¡Aprendiste! ¡Mira, ya lo hubiésemos matado, bojete! ¡Vamos! ¡Sube, sube la torreta, bojete! ¡Maboso! ¿Qué dice él? ¡Sí, sí! ¡No, no! ¡Maboso! ¡Le clavó el ojo! ¿A quién le clavó el ojo? ¡A ti, tú tienes el ojo, bravo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Saltas para allá adelante, mierda! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Esperate! ¡Maboso! ¡Ya sé! ¡No, hay que explicarme todo! ¡Hay que explicarme todo, mierda! ¡Dios mío! ¡Tres horas! ¡No, hay que explicarme todo, mierda! ¡No! Yo me los imagino trabajando juntos ¡No, y eso no es nada! ¡No, es que no puedo andar! ¡Oye, más poca! ¡Sí, mijo, ya no está pa', ¿eh? ¡Sale, saca el cuerpo caliente de la cama, ahí! ¡Eh, mira! ¡Eh, a lavarte la cara! ¡Ya no está pa' eso, mijo! Ahí os dejo una escopeta de las nuevas Si no la tenéis ¡Ah! Ah, que la he dejado... Que habéis tirado A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver La pa' sale acá Como ya te di que volviste pa' atrás, mierda Lo dije primero ¡Ah, queroso! Te di, a queroso Toma A ver, a ver, a ver si... Ya me salió, pero... Si está mejor No, no es muy buena Ah, a ver... Ah, igual la mía Ponga a Diego y Gara en Bravo ¡Ah, si no te empuquete! Se la dejo ahí, se la dejo ahí, que la quiera ¡Ay, no! ¡Ahora te la picas y te la traigas! ¡Agárrala! ¡No, no! ¡Agárrala ahí, agárrala! ¡Agárrala, agárrala! ¡Bueno! La espina, ¿eh? Pero la mía me salió toda full Nada más que no tiene daño enemigo fuera de cobertura ¿Se la puedes poner? Pero se lo cambio y ya está, sí, sí ¿Alguien hago la sobrecarga? ¿Me dice enemiguito? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, muy bonito! Pícatelo, sí voy, voy... ¡Sí! ¡Bueno, Gara! ¡Verdad! ¡Listo! ¡Vargo, vargo, vargo! Voy, Vichita, voy, voy ¡Pégale! 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 ¡¡Tú! ¡Pégale! 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 ¡La trompa! Vale, en 3, 2, 1, dale, dale ¡No lo maten! Lo voy a la kille, pero mal Ay, no, Diego, mil raíz, no No, pero a eso uno le puede errar Ok, ok No, lo único que hay que explicarle a Gara, ella sabe Dale, cuando quiera Listo Cuando quiera Va, se va, se va ¿Qué pasó, pendejo? Ah, estás ahí Ha de estar comiendo, güey Y a la otra Sí, que te lo toco, me Se calla Voy Voy también Voy, papá Me pongo de reserva Me pongo de reserva Trae pistola integrada, mijito Como un robo, como un robo Pendeja Oh, bueno Chiguitas Cara, tú llevas a la hijita Patricio Ajajajoooo Halo A ti le lleva una Ah, también. Sí, sí. ¡Ah! 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 ¡Epa, qué chido es! ¡Ah! Venga, ¿estamos preparados? Vamos, preparados. Te ato el primer arte. Te ato el primer arte. Vamos. ¡Se lo descargué, chavos! Entra si quieres. Entra si quieres. Sí, sí, voy para allá. Oh. Pero usted no te queda adentro, no se culo. Te van a dar ahí chumbimba, Diego, no manches. Ah. Tu cura ahí, no seas culo. Voy. Pásale a ese gordo, matan a ese gordo. Irrestian. Ya te dije, güey. ¿Qué te dije? El gordo, eh. Tenía idea. No, ¿sabe cómo diferencio yo los gordos de Titian? Porque los gordos no tienen chichis, tú sí. No, sí. No, sí. No, sí. Bueno. Viste, con tartas maduras no se le ven. Tú como vienes con ropa ahí, se te ven las chichis. Cuidado. Cuidado. Hay un macro caído. Cuidado. Se quedan pocos lateros. Uy, vamos, vamos, vamos. No se muere ese gordo. Cuidado. Hay un amarillo. Uy, acá de este lado, sí. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, Dios. Y acá, ¿cómo hacen los drones ustedes? Con uno, como antes, sin incutines. ¿Con los drones más? Ah. Sí, sí. Los de afuera ayudan un poquito a matar a los drones. Para que los que estén dentro, estén dentro, estén bien. No estamos bien. No estamos bien. No estamos bien. Sí, con que los de adentro lleven pulso para romper la segunda... Olía. Sí, cuando quedan vivitos, le quedan poquito. El técnico te los deja a la mitad. Sí. ¿Sólo con dos más que tengas? Sí. Ah. Vale, hormiguitas, ¿quién tiene? ¿Quién tiene? Yo tengo una. Yo tengo una. Yo llevo una. Llego a ti, Latial, Flapa, Gara. Yo también. Diego, avienta a todos los ágiles, güey, porque lo que se me carga esta cosa, no mancha. Vale. Bueno. Y luego a Budi. A Budi. Va. Flapa y Tiana. Libre. La otra le pega a la tila. Vale. Y tú, te andame. Tú, te andame. Pata. El que está de libre, que prepare los cócteles. Vale, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? ¡Bueno! Dale, gana. Dale, gana. Dale, cuando quiera, gana. Vale. Como dijo Tano, ¿2 mil millones o 20 mil fue la vaina? 20 mil millones, 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 no, 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 no sabe leer los números hijo de puta, no sabe leer los números hijo de puta, limpio dosis, a libre, ya voy, para un interior, con payesta, payesta, voy, ya vuelvo, deben dos minutos, por favor, ay se va a acabar, ay no, si, que entramos en 3, 2, 1, los cuíos si, no, si, yo, ahora, oh, me voy a quedar, copos, roja, eh me da igual, vale, Si, yo no tengo munición. Si, yo no tengo. Si no te gusta, lo rompemos, ¿vale? Tirarle siete piñas. Tira siete piñas. Ahora viene... ¡Uy, muchachos! ¡Qué pena! Ahí tengo que ir. Ahí viene, ahí viene. Que se muere, que se muere, que se muere. Ya oí. Hostia, cómo te esconden, CJ. Bueno, volví, volví, volví. ¿Me han dicho diámenes? Sí. Vale. Pues venga, morir. Vámonos, ¿qué? No sabes dónde ir. ¡No! Lo sabía. Pero si ya hasta me gusta el manco. Qué viejo. ¿Qué pasó, mi manca? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? ¿En serio? ¿Qué pasó? Ya mástate, ya. No, ya no te matan las cosas No, no te matan El tía se la come Y el gara se la da Parcherito malagra Ahora sí, otro parcerito malagra Hay dos aquí Una parcerita y un parcerita ahora No se diga más Nosotros lo hacemos con dos técnicos Así no los complicamos No, al principio lo hicimos con daño Pero para no complicarnos Bueno, bajamos Y le cambiamos La flecha por el técnico Yo iba pa' cuatro, ¿no, Artur? Que yo iba pa' cuatro, ¿no? Que damos Vale Sí Deja solo el mierda ahí Que haga algo Espérame, mijito Entramos en 3, 2, 1 No, no me detenemos Para cuidarle el pinche culo a la pendeja Sí, hombre Con el preparado siempre ha curado lento Déjame la pilla que me voy a curar Con el preparado ya curaba lento En comparación con Gracias ¡Adiós! ¡Pinche culo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pinche, Diego! ¿Listos? Entramos en 3, 2, 1 Dentro Te arrozó la campanilla, gara Arriba del truck 90, preparen ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, monico! ¡Ay, le pegué al dron! ¡Verga, loco! ¡Oh, no lo hicimos ahí! ¡Verga, loco! Queda a 1, creo, ¿no? 1, creo, ¿no? Sí Ok, entramos en 3, 2, 1 Dentro ¡Qué me equivoco de 7! ¡Qué me equivoco de 7! ¡Ay, gordita, 2! ¡Sale, en 4! ¡Oh, chicho! ¡Está, en 4! ¡Está, va! 90, preparen ¡Arriba! Tengo 1 ¡Ay, puta, me matan de 1! Entramos en 3, 2, 1 Dentro ¡Uy, qué poca energía! ¡Uff! ¡Sí, mijito! ¡Ya se me está acabando la pila! ¡Noooo! ¡Ya está vieja, ni modo! ¡Ya está vieja, ni modo! ¡Ya está vieja, tienes las nalgas, mijito! ¡Ya está vieja, tía la gamba, pendeja! ¡No, ya se escucha, ni modo! ¡No, ven! ¡Ja, preparen! ¡Buah, chaval! ¡No! ¡Sí! Pero me voy por el sol otra vez ¡Sí! ¡Susé, 4! ¡Carga, loco! ¡Viva! ¡Tira, tira, pistola, tira, pistola! ¡Visto! ¡Sí, sí! hold the go ah se traen uno mija o que si Give on the garage esperame minito que tengo aqui uno mucho que tiene aqui ya lo tengo yo No, pero ya no. Ok, listo, entramos en el 3, 2, 1, dentro. Venga, salen otra vez. Es que antes te salió el orden, ahora. 90, preparen. Tengo gordo en 4. ¿Qué pasó? Fallamos, ¿no? Alguien salió. Me mataron. Me mataron. Me mataron. Además, ahora sale gordo. Y te salen NPCs. ¿Dónde falta para gordo? En 4. Cacas, 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 mátalo. Cacas, cacas. Hasta aquí, vaya a su... Eh, cae la puta jeta y no puede matarlo casi. Pendejo. Pendejo. Ok, listos, entramos. Espera, espera, espera. Deja. Míralos, sienten más, están separados. Ok, entramos en 3, 2, 1, dentro. ¿Qué, qué, 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 qué. ¿Qué, qué, 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 qué? Gargamel. Atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti, cabeza mola. Atrás de ti. No, ya está, ya te lo maté. No, ya pa' qué. Asqueroso. Vamos. No, me. 90, preparen. Y entramos en 3, 2 Espérame, güey Entramos en 3 Si tienes la piña en el suelo te cura Si, güey, pero espérate No, digo, no, yo digo nomás Ok Entramos en 3, 2, 1, dentro Si te apuras, te bajas tu mismo tiempo No sé Sin presión Que no la juega Allá está demasiado viejita Es la tana Cállate, tú viejita tienes las nalgas Un dron que tenías por ahí ¡Nos vemos! ¡Qué choc! below ¿A quién crees? ¿Como una lapa? ¿O tiene otro nombre, no? En Latinoamérica se llama de otra forma ¿Cuál es esa? ¿Una escopeta o qué? Es la otra escopeta nueva, hay dos con el mismo talento A mí me ha caído... Es pegajoso ese Y me ha caído otra espina también La lapa me la quedo... Esta paja Con lo que hace que no me cae una portadora ya lo que me faltaba es que tuviera que sacarme una por temporada Hostia, el rifle este de puta madre, ¿eh? Le veo una altera ahí, ¿no? Mira que yo me lo ponía, ¿eh? Pero con la CQB ya la descubrí Ya, pero ha caído perfecto Sí, visto lo visto Exacto Hay gente que todavía no tiene la convivación Ay, ¿no metiste el extremo, cabezabuelo? No, el extremo cuando la arregle, cuando la arregle el fío con el mejor, uno de los perones Sí No, y no... No, igual... Sí, mejor porque viene... ¿Porque viene el teatro aquí? No, viene el teatro también Ese hijo de puta envidioso se lo mata igual Claro 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 No, amigo Gracias.